ah fíjense no más fíjense quien me difama ya de mí se aprovechó y a mi lado se ganó más del brillo que reclama quién fue que endulzó tu amargura de retama por sentir pena de ti hasta cariño de ti y olvidé tu mala fama bueno que me pase a mí por no enseñarle a vivir a mi débil corazón suerte que por donde voy nadie señala mi vida y el mundo sabe quién soy pero fíjense no más fíjense quien me difama un pasatiempo de ayer la sombra de un mal querer que volvete a mi culo que volvete a mi culo por la mamá yo juego con los controles como el viejo jepeto soy humor en el gueto te hablo dando respeto la mujer a mí me escucha y dice rebota y boom rebota y boom que llegó la cuina tu me dice que te va a la casita tu me dice que eres duro tú me eres duro tú me eres duro na' aquí la dura soy yo Llegó la fe Tu principio y tu fin La reina de que el DJ El que llegó en el DJ Komi En la mesa de la escuela Ay, canquilla de crema Canquilla de crema Canquilla de crema Canquilla de crema Say, canquilla de crema Canquilla de crema Canquilla de crema Canquilla de crema Mi vida de creme, mi vida de creme Quiero hacer un party con DJ Warner, un party No es de Warner, no es de un party Quiero hacer un party con DJ Warner, un party Este es un party sucio al estilo del plan B ¡Gracias por ver el video!